aseguran que la pareja se quiere dar una segunda oportunidad por el bien de su pequeña hija hace unos días la conductora damari lópez sorprendió a todos al revelar que tras 10 años de relación se separaba de su pareja y padre de su hija tony costa aunque no dieron más detalles aseguraron que esta decisión había sido mutua y por el bien de su pequeña familia muchas han sido las versiones del truene incluso una persona cercana a ambos nos contó que fue damari quien decidió dar este paso pues se cansó de celar a tony y tras perder varios kilos se armó de valor y sobre todo de amor propio sin embargo aseguran que la ahora expareja está intentando retomar su relación y para ello estarían recurriendo a una terapia cristiana según elisa beristain y javier seriani las familias de ambos han intervenido un poco y los han aconsejado de acudir a este tipo de reuniones para salvar su matrimonio a sugerencia de los padres de tony van a iniciar o ya están en una terapia cristiana de pareja dijo la conductora en el programa chisme no like e incluso aseguró que tanto damari como tony habrían accedido pensando únicamente en su pequeña con el apoyo de la religión y por la niña quieren salvar la relación agregó hasta el momento ninguno de los dos ha comentado nada al respecto y mientras se arreglan o no costa continúa trabajando en una extensa gira por varias ciudades de eeuu donde llevará sus rutinas de zumba mientras que damari está enfocada en su trabajo en el programa hoy día y la crianza de su hija